Me han traído hoy el Funko Pop de Jack and BT de Titanfall 2 Super chulo porque lo puedo meter dentro, ahora lo abriré y lo haré otro vídeo aparte Luego en Monster Hunter he comprado las tarjetas de cazador normal La de nivel 1 que le dan a Gon y esta es la de nivel 2 que le dan a Jin Y es muy importante en la trama, no sé, me gustó y lo compré He comprado el Funko Pop de Kylo Ren, Hellboy, que hay con cuernos pero se encarece bastante El Watcher de Horizon Zero Dawn, Aloy, que lo vi y dije, lo tengo que pillar Luego de Star Wars he pillado un libro de leyendas que cuenta la historia de Darth Sidious y de su maestro Lo leí en internet y me parece muy interesante y además es un libro gordito, sabes que no es Cuatrocientas y pico páginas, casi quinientas, o sea que guay guay Porque... Porque... Lo necesito, me interesa todo el universo expandido y no me ha llegado casi nada del universo expandido Porque no lo encuentro, no es canon al cien por cien Entonces es un primer acercamiento al universo expandido Por ejemplo, cosas como los orígenes de los Jedi, de los Sith, me interesa mucho Luego aquí tengo el libro de arte Bueno, lo grabaré en otro vídeo que no sale De Bioshock 2, que viene con la edición especial esta de Bioshock, la edición Rapture Del Bioshock 2 Y... Y nada, me tiene que llegar otro libro de este tipo Que cuenta la historia de... De... Revan, ¿es? Revan Que es un villano... Bueno, una historia muy interesante De los Caballeros de la Antigua República Que un día la tengo que jugar porque tiene mucho lore antiguo Y de una época mucho mejor que la de las películas que han salido Pero de momento no están sacando nada Lo cual estaría bien, pero de momento no Sobre todo ahora que Disney se ha quedado con los derechos de autor Está sacando... O sea, lo considera canon por lo que veo O sea, porque el universo expandido es todas las obras de Star Wars Creadas a partir de cómics y otras novelas Que son oficiales, pero... No las reconocen como la línea temporal principal O sea, sí que pasó antes y está ahí en la cronología completa de Star Wars Pero... De momento no van a hacer películas Las nuevas que van a hacer va después De lo que va después Y lo que va después no se junta con el universo expandido de después Ahí sí que hay dos líneas Muy... Muy claras Que ahí, a ver, no me he metido mucho Prefiero lo de antes, la verdad Y nada Voy a ver el libro de arte de Bioshock 2 Voy a hacer un vídeo Y voy a ver al... Y voy este Al Jack Al Titanfall Le llama Big Boy, madre mía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!